Hola chicos, pues vamos a revisar estos dos coches en este pequeño especial tributo en honor a mi hermano Y bueno, vamos a comenzar Como verán, son dos carritos de diferentes profesiones Es decir, este es un carrito militar y este es un carrito de bomberos Ahora los vamos a revisar de cerca Ahora los vamos a ver No de cerca, sino así Como verán, este es un carrito militar El cual tiene todas las características de una camioneta militar Ahí tienen sus llantas como de plástico Tiene su especie de amortiguadores Obviamente es de metal Un metal muy suave Atrás tiene su logo y todo lo demás Ahí tiene su especie de carroza Y lo bueno de este vehículo es que puede abrir las puertas Mira Puede abrir de aquí Y de aquí ¿Ves? En el interior están los asientos La ventana La ventana Las parabrisas La llanta Y todas sus características A ver de cerca Y se ve todo bien Podemos cerrar aquí Y aquí Y aquí también se puede abrir Con mucho cuidado así Creo que está atorado Se abre con mucho cuidado Está oxidado Pero bueno Más o menos se abre así Y lo cerramos nuevamente Bueno Lo cerramos nuevamente Y lo curioso Y lo increíble de este vehículo Es que tiene un botón Bueno tiene un botón aquí Que si lo oprimes Salía un sonido Pero ese sonido como que ya no sale Creo que después del paso del tiempo Vamos a revisarlo más de cerca Y bueno Ya lo revisamos Lo vamos a poner Muy bien Ahora vamos a revisar el siguiente El siguiente es un carro de bomberos Tiene sus características De un vehículo de bomberos Ahí están sus ciantitas De plástico Los amortiguadores Y también su botón De que si lo oprimimos aquí Da un sonido Creo que no prende Porque está Un viejito Por el tiempo Y bueno Vamos a verlo de cerca Ahí está la parabrisas La ventana Y también le podemos salir aquí Y aquí Y voilà Se abre de los dos lados Ahí están los haciendos del auto Ahí está La especie de Para manejar Atrás está la carroza Y aquí se le puede bajar O sea de aquí Se le baja Se le ve así Ah y lo curioso Es que este vehículo Al igual que el otro Tienen unas escaleritas Para que haga ilusión Que te estás subiendo A este A esta especie De camioneta Que parece una camioneta Monster O sea de esas camionetas Donde aplastan carros Chiquitos Se ven en las arenas De automóviles Gigantes Básicamente Y bueno Pues Ya revisamos Estos dos vehículos En honor a mi hermano Y ahora vamos a ver Los más de cerca Aquí está el primero Aquí está el segundo Y se ven realmente Fantásticos Así es que pues Adiós Se mando saludos A mi hermano Que se pide mucho Le mando saludos A Daiki Le mando saludos A Michelle Villas Que hace buenos videos De reacciones de juguetes Y también le mando saludos A todos sus seguidores Y suscriptores Adiós Pídense mucho Y recuerden La ley de atracción Para poder Comentar La ley de atracción La ley de atracción